hola de nuevo amigos soy danny nichols de nichols tv joyería y relojería y hoy tengo un seiko alpinist muy especial en mis manos es el sje085 j1 que es la edición limitada a 1959 piezas que rinde homenaje al primer alpinist ese seiko laurel alpinist de 1959 y mirar qué bellezón de reloj lo primero decir que tiene el tamaño de la caja original una caja con un grosor de 11,11 milímetros un diámetro de 36,6 milímetros y una longitud de 43,8 milímetros teniendo en consideración las patas del reloj trae esta correa especial también que podemos sacarla de aquí que así era el primer alpinist que también tenía este tipo de correa una correa que a mí no es lo que más me gusta pero bueno ahí lo podemos ver este es el 1555 de 1959 un reloj que lleva además de ser edición limitada el número de calibre 3 l perdón el número de calibre 6 l 35 automático con capacidad de carga manual por supuesto y una precisión de más 15 segundos a menos 10 segundos al día una aproximada duración aproximada de 45 horas de reserva de marcha un cristal de zafiro pero con la tecnología moderna en su día eran de plexiglas revestimiento anti-reflectante en superficie interna y este lumi bright con el que se van a ver súper bien ahí lo podéis ver si ahí lo podéis ver qué clase tiene este reloj un reloj edición limitada súper bien acabado con 63,5 gramos con esa esfera negra tan espectacular el dial ahí vamos a ver la trotadora del segundero como pasa por el uno de seiko un reloj edición limitada muy muy especial que vale tres mil 150 euros y de una clase suprema mirar este reloj que tamaño más bueno en la muñeca y podéis ver también cómo quedaría con la correa normal esta correa tan especial con ese pespunte tan aventurero que lleva un reloj de una edición limitada que van a llegar muy poquitos a todo el mercado latino se están peleando por ellos en asia un reloj que es muy 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 interesante y que rinde homenaje a ese primer alpinista y viene de la mano de todos estos relojes que han sacado por el ciento a 40 aniversario de seiko exquisito como los buenos perfumes es pequeño pero exquisito me encanta qué clase tiene este reloj japonés bueno amigos me gustaría saber qué opináis de este bellezón de esta edición limitada que va a ver al que está al alcance de muy pocos y pocos serán los que lo tengan a nivel mundial al menos aquí en europa en españa y en latinoamérica porque parece que se están quedando la gran mayoría en japón amigos sin mucho más que decir me gustaría saber qué opináis de este reloj tan especial tan bonito pequeño diferente que rinde homenaje a ese reloj del pasado pero que es un reloj completamente único y con la tecnología actual si tenéis cualquier duda por favor dejarlo aquí abajo en comentarios si os ha gustado si tenéis cualquier duda por favor dejarlo aquí abajo en comentarios también podéis acudir a cualquiera las boutiques nicol de madrid que nuestros asesores expertos estarán encantados de ayudaros o podéis entrar en www.nicol.es que ahí tenéis toda la información si tenéis cualquier duda por favor dejarlo aquí abajo en comentarios también podéis acudir a cualquiera las tiendas nicol de madrid que nuestros asesores expertos estarán encantados de ayudaros o podéis entrar en www.nicol.es que ahí tenéis toda la información de este reloj y de todos los relojes de seiko si os ha gustado este vídeo por favor amigos darle a like compartirlo y suscribiros a nuestro canal hasta el próximo vídeo y larga vida relojería